Todo ha cambiado el mundo, ¿verdad señores? Muchísimos, a pesar de tantas cosas que pasan en este mundo, uno tiene que estar consciente de que tenemos que estar pendiente al creador para que después, cuando nosotros vayamos al lado que no queremos ir, porque hay que estar la cosa, somos malos, hacemos las cosas malas, somos envidiosos, egoístas, hacemos que muchas personas sufran en este mundo y a la hora del noné, después, ¡ay no quiero ir al infierno! Bueno, entonces, si usted no se quiere ir al infierno, lo que tiene que hacer es empezar a hacer cosas buenas, obrar bien, desear cosas buenas y dar mucho amor para que Papá Dios tenga en cuenta todo eso y pueda perdonar nuestros pecados, ¿sí o no chicas? Sí, hoy es un día maravilloso y hay que vivirlo con armonía. ¡Claro que sí! Y depende de ti que tu día sea divino, espectacular, armonioso y feliz. Y por eso es que yo decido que hoy sea uno de mis mejores días. Y ahora, señores, señoritas, ustedes ahí atrás son señoritas. ¡Claro, yo no me he casado! ¡Ah, por eso, mi amor! Porque yo iba a decir, en tu mente, mi amor, voy con una noticia muy buena y es acerca de Danilo, del papito Danilo Medina, que está haciendo, señores, definitivamente lo que en este país nunca se ha hecho. Pero, atención, chicas, atención, chicas, porque yo comenté, por eso que tienen que estar pendientes, yo dije cuál era la noticia, la noticia es esta, señores. El masivo apoyo que ha encontrado el presidente Danilo Medina al anunciado Plan Nacional de Alfabetización el lunes pasado, así como la decisión de apoyar a las pequeñas empresas, entre otras medidas, suponen una simpatía y aceptación del nuevo gobierno, que estarían comprometidas con el impacto de la inminente reforma fiscal y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Iglesia Católica, el opositor Partido Revolucionario Dominicano PRD, universidades y diversos sectores de la sociedad han hecho público su respaldo al Plan Nacional de Alfabetización. Quisqueya Aprende Contigo, que prevé enseñar a leer y escribir a 727 mil analfabetos, la cual costaría nada más y nada menos que mil novecientos millones al Estado, de acuerdo con las estimaciones de la ministra de Educación, Josefina Pimentel. Medina tiene urgencia de afirmarse como presidente, llegó al poder con el apoyo de Leonel Fernández, que incluyó ceder la posición de la vicepresidencia. Es tímido, menos locuaz que Fernández, hizo pocos cambios en el gabinete y ha heredado una situación económica que no es halagueña en lo inmediato. Por todas estas razones, necesita dar golpes de éxito, que lo proyecten positivamente ante la población, dicen por ahí. Además, el plan de acción a favor de las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, que contempla una inversión superior a los 10 mil millones, para impulsar el desarrollo de este sector. También la asignación de importaciones vía bolsa de la Junta Agroempresarial Dominicana, la anunciada reducción de escoltas de los funcionarios, el nuevo reglamento de la ley de compras y el plan de reducción del gasto, han hecho que Danilo haya logrado simpatía con todas estas medidas. Así que, Danilo, tú vas a seguir cosechando éxitos y eso que apenas empiezas, papi. No tienes ni un mes y tú has logrado hacer lo que muchos babosos que han pasado por ahí debieron de hacer. Porque, conchale, quieren hacer muchas cosas buenas, pero este plan de austeridad que tiene el gobierno es lo que debieron hacer los demás para que este país pueda salir de todas las deudas en la cual ha sido sumergida. ¿Sí o no, chicas? Claro. Y la educación. Un país nada más... Importantísimo. ...nada más hecha para adelante si está educado. Exactamente. Pero es que hay muchos gobernantes que no le interesan que el pueblo esté educado. ¿Para qué? Para poder mangonear el pueblo con el miñique, mi amor. Claro. ¡Ay, mi amor! Bueno... Y aparte de que estamos en un tiempo muy competitivo, o sea... Bueno, pero ya llegó el que tenía que llegar, mi amor. El que sí se preparó para poder lidiar con una nación y para poderla hacer prosperar. Danilo Medina. Besos para ti, mi amorzote. Chicas. A ver... ¿Qué tan sensuales son ustedes? A nivel... Cuando digo sensuales, no vayan a malinterpretar. Ajá. Es a nivel de ser sensual, de ser coqueta, de ser creativa, de ser una chica única. Estamos a un 100%. No, y yo creo que la gente es que debe de decir en la página, en tu página, en tu... Bueno, ya... Recuerden, señores... Sí, recuerden, señores, que ingresando a miasepeda.tv, ustedes pueden votar por las chicas que desean que se queden cuando yo esté por Europa de vacaciones. ¡Qué fina, mi amorzote! ¡Bueno, mi amorzote! ¡Bueno, mi amorzote! Nueva York, Nueva York, es para ir de compras. Europa, para ir a disfrutar de lo que es el viejo continente. Ahora, señores, llegó el momento de que ustedes conozcan un lugar, el cual yo visité la semana pasada. Una nueva tienda erótica, ubicada en Plaza Las Américas 2, donde tú puedes encontrar. Oigan, chicas, hay un vibrador a control remoto que eso me dejó a mí mala, 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 mala. Quiero uno. ¿Qué daste? Quiero uno porque es algo innovador, moderno. Tú te lo colocas como mujer y tu novio a distancia lo manipula. Te desespera, te enciende, te pone hot y después te come. O sea, eso es como la tecnología junto con el amor. Claro que sí, mi amor, calentando los motores y para eso tengo a la representante de esta tienda. Ella es Juliana Tassel, representante, dueña, arquitecta, mamá. Ella es de todo. Si es pop, se llama pop. Se llama la tienda y las invito, chicas, vengan. Vengan, vengan, porque eso no es para mí sola. A ver, Juliana, ¿cómo tú estás? ¿Cómo que no vamos a organizar? A ver, que tú eres italiana, que son dos. ¿Cómo no vamos a organizar aquí? Niña, cálmate, cálmate. Tú siéntate al lado de Juliana, tú siéntate al lado de mí. Yo resuelvo de una vez y yo me siento aquí. Y miren aquí lo que le estaba diciendo. Oh, Dios mío. Mira, este es el vibrador, mi amor. Que es a control de moto, señores. Una como mujer se introduce esta parte en la vagina. Y luego papi a distancia con este control de moto, que está de lo más bonito, coqueto y llamativo. Empieza, oye, ¿cómo es? A medida que él mueve la mano, eso se mueve ahí adentro. Eso quiere decir que si él agarraste con tu y yo hace... Ya tú sabes lo que te va a pasar. Pero muy innovador. Ya tú sabes lo que te va a pasar. Ay, Dios mío. Ay, eh. Y dice que cuando él llega, encuentre un tiquecito con escrito, muévelo, baila. Oye, oye, oye. Hay una publicidad de esto, que yo le dije a Juliana que la trajera, pero obviamente a su hijo se lo olvidó. Que yo la voy a tener para el próximo viernes. Pero vamos a prenderlo. ¿Tiene batería? Una prueba. ¿Tiene batería? Oye, a ver, para llover, como que, ¿por qué? ¿Cómo funciona? No, no, pero espérate un momentito. No, 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 no. Para que los televidentes puedan ver. Déjame sentarme. Espérate, Gaby. Esto se quedó chiquito. Es para llover. Oye, oye lo que te voy a decir, Gaby. Si me caigo va a haber problema. No, no, no. Sí, porque tienen que, yo he dicho, esta silla no me la pongan. La roja. A ver, aquí va la cosa, aquí va la cosa. No podemos probarla efectivamente, tú sabes. No, 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 claro que sí. ¿Quién doy a ti que no? Un simulacro, un simulacro. Hija, ¿dónde está la batería de esta cosa? Ven, oye lo que vamos a hacer, oye lo que vamos a hacer. Le vamos a poner la batería y todo. Ok. Tú te vas a ir al baño. No, hermano, vamos a ponerlo en la mesa. Te lo colocas y yo voy a hacer la prueba para empezar a hacer el molenillo y que tu mejor quede mala. Es de baile, es de baile, tú sabes. Sí, porque, oye, a medida que tú vas bailando. Tú pones el hombre a bailar. Ok. Sí, oye. Es una ciudad tranquila. Oye, la publicidad es divina. Oye, ¿cómo es la publicidad? Y muy fina también. La muchacha, sí, porque es algo fino y costoso. Bueno, no está costoso, pero chévere. Y viene bastante. Oye, bien. Tú te colocas, la publicidad es la siguiente. Entonces, una chica guapa así como tú, está sentada en su sofá, en su apartamento, con esto ya introducido en sus partes íntimas. Agáralo ahí, mi amor. ¿Dónde está tu micrófono? Ok. Luego, le deja esto al marido que no conoce nada, con una nota. Dice, agáralo y baila. Y el tipo viene aquí, dice más y menos. Tú le pones la intensidad que tú quieras. ¡Oh! Imagínate lo que puede lograr hacer esto dentro de ti. Y cuando el tipo va y ve a su muchacha así, sentada, de lo más linda y coqueta, y empieza a bailar, y ella empieza... Como con calambre, como unos calambres. Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Porque es que a medida que tú vas moviendo esto, eso se va moviendo ahí adentro. Imagínate. Eso es uno de los pocos juguetitos que usted puede encontrar en C.C.S. Pop. Las maravillas. Vamos en doble pantalla a ir presentando más imágenes de todo lo que usted puede encontrar allá. Y que Juliana nos vaya comentando qué tenemos aquí en nuestra mesita. Juliana. Interesante. Primero te quiero entregar un regalito todo personal. A ver qué me trajiste, a ver. ¿Qué es? Una sorpresa. Un polvito mágico de chunga. ¿Qué es esto? Mira, es un polvito mágico erótico de chunga para pasarlo con una plumita en el cuerpo. Es muy interesante. Dime, ok, uno coge la pluma, es decir, la pareja de uno. La pareja coge la pluma y te lo pasa suavemente, un polvito mágico que ya tú sabes. Un polvito mágico que me excita. Que excita. Pobrecito de él, entonces, porque no va a quedar nada. Y le desea un regalo a nombre de todos los hombres y la mujer. Nada más no es de Sexy Spot para agradecerte el ayudo que nos da. Nosotros como mujer, si tú nos enseñas, nos ayudas a ser más femenina. Y a los hombres que naturalmente lo aprovechan. Óyeme, Juliana, hablando de eso de que las mujeres y los hombres, cuando estábamos en tu tienda, tú me estabas comentando de que son más las mujeres que se dan cita a tu tienda que los hombres, porque los hombres se creen en los súper machos. Ay, sí. Que no necesitan nada para poder satisfacer a una mujer. Usted necesita creatividad, hermano. Pero es ser monótono, hay que salir, ¿verdad? Claro, porque imagínense. Hay que ayudarse. Miren todas las cosas lindas que usted puede encontrar allá. Entonces, qué lindo es tú llegar a tu recámara, a tu apartamento, a tu casa, y encontrar a papi con una de esas tanguitas que tú tienes allá tan coquetica. Ay, ay, ay. Eso pone una mala, mi amor. Como una, mi amor, mujer turuleca. ¿Qué es eso? Es multiorgásmico, ya tú sabes. ¿Multiorgásmico? Para ella, pero también para él, ¿eh? Los hombres se tienen que liberar, los hombres. Sí, no, los hombres tienen que liberar. ¿Cómo funciona eso? Aquí se pone, en su parte íntima, en su parte íntima es de la mujer. Ah, hombres y mujeres. Ah, de la mujer. Claro, de la mujer, pero claramente cuando el hombre participa a esos actos, vamos a decir, sensuales, el hombre también prueba maicitaciones. ¡Uy! A ver, ¿qué más tenemos? Eso es un prolongador, tú sabes, por hombre. Para los hombres. Para los hombres. Un prolongador de la eyaculación. Y también le da un poco más de placer, mucho. ¿Qué? Que no le da más prolongador, también le da más placer. A ver, ¿por qué da más placer eso? ¿Por qué? Porque tienes uno producto todo natural y naturalmente, que lo estimula no más, se se siente más excitante. Pone a latir. Y prueba más gustos. Uy, ¿qué más tenemos ahí? A ver. Pero tú previenes rupturas, divorcios. No, 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 el contrario. Una mujer creativa. No, no. Previenes. Exacto. Eso mismo. Previenes. Eso, naturalmente vienen muchas mujeres que quieren, como tú sabes, la competencia muy alta. No, no, lo que pasa es que hay una de mujeres por ahí que se han dado a la tarea, mi amor, de estar quitando machos. Así mismo. Y otras cosas, espérate, quitan los machos atento a ellas, porque están buenas, porque trabajan en televisión y total. Lo que los hombres no saben y muchos de ellos se decepcionan es que, muy bonitas, nos vemos en televisión todas, pero ustedes no saben que todos estos efectos especiales, que los pelos postizos, que el maquillaje, que la ropa. Y luego cuando, ¿qué es que fue, Gaby? Yo me levanto, Gaby, que te viven en tu mente, linda. Ellas son fabulosas como quieras, lo juro. Efectos especiales. Y cuando ven a estas presentadoras de televisión recién levantadas, cuando se las llevan para Miami, para Dubai, y ven esta caca mancoa sin el pelo puesto. Qué publicita caliente. Oye, mi amor, es fuerte, así que usted, mujer, cuide lo suyo, pero eso sí, valorícese. Si usted ve que es un sinvergüenza y que no sirve para nada, bótelo y denle una patada, porque hombres interesantes en el mundo es lo que hay. Continuamos. Pero antes hay que competir, ¿verdad que sí? No, no, claro. Hay que ganarle, tú lo bota después, primero tú ganas, ¿eh? Ah, no, claro. Usted primero gana, y después que lo tenga comiendo en sus manos, y tú a la patada. Yo creo que es el botiquín del amor realmente lo que vendemos, ¿eh? Botiquín del amor, exactamente. Usted puede comprarlo, conseguirlo en Sexiest Pop, el botiquín del amor, para que le echen más...